Carnavalito Con cariño para todos mis carnavaleros Jueves, viernes y sábado ya te escucha el carnaval Jueves, viernes y sábado ya te escucha el carnaval Domingo, lunes y martes jugaremos carnaval Compadrito, comadrita desde lejos te he venido Compadrito, comadrita desde lejos te he venido Solamente por carnaval para pasar saludando Solamente por carnaval para pasar saludando Donde están los hijadillos vengan bailar y gozar Donde están los invitados vengan jugar y gozar Angelito delgado que esconde sus acordeones Para hacer bailar y gozar en estos carnavales Y para toda mi gente latina Jueves, viernes y sábado ya te escucha el carnaval Jueves, viernes y sábado ya te escucha el carnaval Domingo, 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 lunes y martes jugaremos carnaval Compadrito, comadrita desde lejos te he venido Compadrito, compadrito, compadrito desde lejos te he venido Solamente por carnaval para pasar saludando Solamente por carnaval para pasar saludando Donde están los hijadillos vengan bailar y gozar Donde están los invitados vengan jugar y gozar Saludos a la familia moroso A yo en Ecuador Niña, nabón A bailar y a gozar en estos carnavales ¡Canté! ¡Canté! ¡Canté!